Creo que una canción un poco más tranquila Esta va dedicada a mi madre, es así Sentí tu vida la mía Quemarme en tus manos tan frías Correr como un desesperado Estar otra vez a tu lado Y al despertar una vez más Te busco, pero ya no estás En soñaciones de descubrir Y al menos Que cruel tu abrazo en mi pecho Segundos Que parecen eternos Y al despertar Una vez más te busco Pero no estás En soñaciones de descubrir En soñaciones de descubrir No te busco 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 Gracias.